En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Oh Dios siempre con poder Por siempre rey sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, tú eres rey Por siempre rey sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey